Hola, hola hermosuras, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy... Como lo viste en el título, voy a hacer un video muy rapidito acerca de las coronas de Cristo. Ya sé que no es una de las etapas o de daño que podamos reproducirlas, pero siento que está muy arbustiva y la voy a reproducir. Y van a estar adentro de casita para que ellas puedan crecer libremente. Voy a ir contándoles que voy a usar esta hoja que han estado cayendo de los árboles, obviamente. Y mira, mi esposo ya me la trituró, así que está lista. Esta también la voy a poner parte de mi jardín atrás para que sea parte del compost, pero la voy a utilizar en mi sustracto. Ya les digo y ya les muestro. Miren, aquí está mi sustracto. La corona de Cristo ocupa de un sustracto ligero, muy fácil de drenar, ya que es una euforbia que no le gusta estar encharcada. Entonces, este es el abono para macetas. Le voy a poner carbón. Aquí está la hojita que ya les había dicho. El carbón también ayuda para que sea mejor su drenaje. Miren, aquí está toda esta hojita. También le puse de abono, le puse poco de vaca, como abono. Entonces voy a disolver. Mientras disuelvo, les voy comentando que la euforbia o la euforbia mili o la corona de Cristo es una planta muy fácil de cuidar. Y si tú quieres una floración para todo el año, ella es la que tienes que tener. Yo solamente tengo tres colores. He querido incrementar mi colección. Miren qué rica se ve esto. Normalmente le pongo también cáscara de huevo porque también le ayuda al drenaje de la planta. Pero en esta ocasión no le pondré ya que no tengo cáscaras. Bueno, como pueden ver, mi sustracto ya está listo. Los voy a pasar a los containers. Déjenles muestro lo que va a propagar. Voy a propagar esta corona de Cristo de flor pequeña. Como ven, ya empezó el frío y se me quemó poquito. Entonces por eso es que la puse aquí en el tejabán. Esta es otra corona de Cristo que me acaba de mandar una invasión de flores. Esta empieza con una flor como verde, se pone amarilla y termina así. La verdad es que no he distinguido bien su color. Me parece que es blanca. ¿Qué dicen ustedes? Yo no sé si por la luz se puede ver como blanca. Pero bueno, yo diría, me lo vendieron como amarillo. Quiero enseñarles algo acerca de esta planta. Esta me aventó un hijito por medio de semilla. Miren, como pueden ver, estaba la rama floral en esta parte y después se convirtió en una rama para... En otra... Se convirtió en una nueva planta, miren. Entonces voy a quitarla de aquí y la voy a poner en tierra para que siga creciendo. Porque ya tiene un ratito y no me ha crecido más. Y bueno, esta es también la que voy a propagar. Tengo esta que son de flores grandes. También la otra son de flores grandes. Pero son como... Así, mira, como pintitas. El color de la flor. Y esta me ha dado de ramas y de ramas por aquí abajo. Y le vienen bastantes y ya tienen bastantes botones para florear. Miren, por allá yo corté los quesquejes. Pero pueden ver ahí lo blanco que se mira ahí. Eso fue lo que le corté. Ya ahorita les muestro. Miren. Por acá está el primer esqueje que voy a... Que voy a... Transplantar. Que viene siendo de ese grande. Este color también viene siendo de este color. Como color naranja pintita. Se ven así media marchitaditas porque ya tiene días. Miren. Esta viene siendo como que la blanquita o la amarilla. Esta. Y ya tiene días que yo las corté. Así que ya puedo sembrarlas. Como pueden ver, ya acá tengo las macetitas listas para insertar las coronas de Cristo. La verdad que no es nada difícil propagar por esqueje. Ya que a mí me gusta en lo personal propagarlas por esa manera. Y decidí hacerlo esta vez porque el año pasado perdí todas mis coronas de Cristo. Y no quiero que me suceda lo mismo. Entonces quiero tener un respaldo. Así que empecemos a ponerlas. Conjadito. Bueno. Creo que finalmente ya pude... Este... Encontrar la manera de cómo mostrarles. Miren. Por acá tengo este polvito que es un enraizamiento. Que le voy a poner aquí en las raíces de la corona de Cristo. Para que ayude a enraizar más pronto. Ya previamente le puse yo un agujerito ahí en el... Un agujerito ahí en el... ¿Cómo se llama? En las macetas. Para poder yo este... Ponerles fácilmente. Miren. Y solamente se lo pongo ahí. Les vuelvo a recordar que las... Los esquejes ya los había secado previamente. Si tú no lo quieres... O si tú no lo tienes este... Previamente cortado. Lo único que tienes que hacer es... Este es un chiquitito. Miren. Es ponerle canela en las raíces para que no te agarre ningún... Bueno. Para que no se te pudran las raíces. O... Normalmente se... Se pueden podrir cuando no está cicatrizado la parte de... De abajo donde viene siendo la raíz. Entonces hay que procurar de ponerle canela. Antes de enraizar la planta. Y ya solamente con un poquito de... Ya solamente con un poquito que le vayamos aplastando aquí. A ver si se alcanza a apreciarla. Ay Dios. Se me hace difícil. Necesito ordenarme mi nuevo tripié. Porque... Este tripié que tengo no me está aguantando. Y bueno. Yo soy de las que creo que hay que ponerles piedritas. Para que se sostenga. Miren este está chiquito. Entonces. Creo que así culminan este video. Esta corona de Cristo también se puede reproducir por medio de... De semilla. Eh... Yo la verdad no lo he intentado hacer. Eh... Ya les grabaré cuando... Intente yo hacerlo. Esta plantita se va así toda triste. Pues porque tiene días... Que le corté los... Que corté el esqueje. Entonces se tuvo que... Cicatrizar. Para que no se me pudra. Aquí les voy a poner algunas piedritas. Y aquí... Este por ejemplo se me está moviendo bastante. La verdad que son súper fáciles de propagar. Eh... Yo les voy a poner agua. Ya que ya tiene viditas. Que los tengo... Que ya no se me pueden pudrir. Y bueno. Estas piedritas es solamente en lo que cicatriz... En lo que agarran. Porque ya después ellas van agarrando... Más fuerza. Y bueno. Yo las voy a poner ahí. Las voy a regar poquitito. Poquitito. Ya que se me deshidrataron. De estos días que... Yo las... Yo les corté el esqueje. Así que... Les voy a poner poquita agüita. Aquí en Georgia... Eh... La verdad es que... Entro el otoño. Ya está haciendo mucho frío. Eh... Regularmente... Yo riego las coronas de Cristo. Cuando es este... Otoño. O invierno. Una vez cada 15 días. Porque están adentro. Y como que no... No ocupan. De tanta agua. Y aparte no están creciendo. Ya para el tiempo de la primavera. Si lo que hago es... Sacarlas. A que se aclimaten. Ya por ahí como a mediados de... De primavera. Para que vayan... Se vayan acostumbrando otra vez. Al calor de... De la primavera. Y después... Al del verano. Así que estas niñas van a estar listas. Yo pienso que en una... En un mes van a estar ya enraizadas. Así que chicos. Si te gustó este video. No te olvides en regalarme tu hermoso y chulo like. Y compartir el video. Y compartir el video con todo el mundo. Así podemos ser más grande. Esta hermosa familia plantil. Y podamos compartir... Nuestras recomendaciones. Acerca de plantas. Así que nos vemos hasta un próximo video. No olvides también en suscribirte. Nos vemos. Hasta pronto. Bye. 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 Gracias por ver el video